¿Qué es el programa de Entre Café y Café? Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Entre Café y Café. Cuando terminaba recién, en cierto, yo decía, no podemos estar con Mario Bessi sin preguntar un poco de política, porque estamos ya en año electoral, porque ha salido que podría ser candidato, porque hay una muy buena predisposición de la gente también a enterarse, a enterarse, y eso es muy bueno, porque cuando llegan a las elecciones, en cierto, mucha gente dice, no sé ni por qué me voy a votar, o voy a votar al menos malo, hay tantas, tantas salidas que tiene la gente. En muchos casos tiene razón, en otras cosas no, como en esta, porque hay que analizar una trayectoria, hay que analizar el currículum de cada candidato. ¿Para qué? Porque si nos equivocamos nosotros, en cierto, ocurre, como en muchas elecciones, cuando dicen, ah, pero yo no lo elegí, y obtení un millón de votos, como la mano, alguien lo eligió, alguien puso lo otro. Bueno, hay que ser responsables, sobre todo. Mario, año electoral, año difícil, año difícil porque es un año de transición para un gobierno, en cierto, nacional, provincial, no el caso tuyo, que hay una prolongación en el tiempo, que ha permitido, en cierto, que, como ser, cuando estamos con un intendente, digamos, ¿estás a favor o en contra, como ser, de ponerle término al mandato de los intendentes? Sí, sí, yo creo que todos tenemos que tener un término, y te lo dice uno que lleva cuatro reelecciones, creo que con una reelección, pero ¿por qué le pongo término? Porque quiero que el gobernador tenga una vez más. El gobernador tiene que tener una reelección, el gobernador tiene que tener ocho años, no hay manera de hacer un gobierno o darle continuidad a un proyecto político si vos no tenés ocho años. En cuatro años es inevitable, no se puede hacer. Y esto mismo le pasa a un intendente, y si a mí, a la regla de la ley, le permito una reelección al gobernador, por supuesto que yo me tengo que adecuar como intendente y tener una reelección. Creo que a un intendente con ocho años le alcanza para desarrollar un proyecto de gobierno. Ahora, ¿vos sos consciente que toda esta problemática es por el egoísmo de los políticos? ¿Por qué te digo esto? Porque, por un lado, Mario dice ponerle un límite a los intendentes, y por otro lado dice prolongar con una reelección la del gobernador. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los gobernadores del sistema democrático que se implantó en el 83 han dicho de reformar la constitución de Mendoza, pero siempre, siempre, haciendo privilegiar que ellos están incluidos dentro de la reforma. Y por eso no se logra, por eso no se logra, porque si alguien dice que no, pero yo no me voy a reelegir. Pero a veces ese egoísmo hace de que no se pueda reformar la constitución, a veces, Mario, para eso. Siempre ha pasado lo mismo y todos los gobernadores lo han intentado, y este gobernador también lo está intentando. Bueno, ¿qué es lo que creo que, inclusive, voy a decir ponerle los límites? Yo no le pondría límite a nada, porque... El límite lo pone la gente, dicen mucho. El límite lo pone la gente. En síntesis, estamos subestimando al electorado, estamos subestimando a las personas que votamos, yo también voto, y lógicamente no me gusta que me subestimen, si yo sé elegir. Yo sé elegir quién quiero que me gobierne, yo sé elegir cuando quiero que cambien, yo sé entender e interpretar cuando veo los debates o cuando veo la televisión, entiendo que esa persona me puede conducir de una manera distinta, nunca entiendo la posibilidad de empoderarme. Cuando vos, yo que he estado tantos años, cuando salgo a la calle y salgo a hacer mi campaña, la salgo a hacer a muerte, porque sé positivamente que puedo perder, y sé cuáles son mis errores, y sé que la gente puede elegir otro porque es mejor candidato que yo. Entonces, no me gustan los límites. Si estoy de acuerdo con ponerle un límite a la reelección, siempre y cuando para parecerme al límite del gobernador, porque nunca me gustó hacer reglas para los demás y no tenerlas yo, nada más. Pero si vos me dijese por dentro, Mario Abrecht, yo no le pondría límite a nada. Para eso está la gente y para eso te vota. Y vos lo dijiste al principio, responsabilidad. Votemos con responsabilidad y te vas a dar cuenta que si sos malo te cambia los dos años, y si sos más malo te cambia los cuatro. Bueno, pero lo que pasa es que hay reglas que son muy discutibles. Vos tendríamos que tenemos un programa de otro lado. Sí, tenemos un programa entero. Yo, en cierto, yo sé que me voy a ganar un montón de enemigas. Yo estoy en contra del grupo femenino, siempre lo he estado. Yo también. Yo estoy en contra, siempre lo he estado. ¿Por qué? Porque la mujer quiere ser igual que el hombre y me parece muy bien. Y si supera a la mujer, me parece bien. Pero siempre que lo haga con capacidad, etcétera, etcétera. Y si es candidata, es porque se lo ha ganado. Pero estamos en esto que hay que imponer, no importa quién. Ah, pero hay que imponer un cupo. Pero, Guillermo, si le imponés un cupo, yo esto lo dije en la mesa de gobernadores, estando la vicegobernadora, estando la que en ese tiempo Majul era la presidenta de Cámara, te digo, ¿por qué les tengo que dar un cupo? Y yo me pusieron, te digo, no tiene límite. Si mi lista está integrada por cinco mujeres, está integrada por cinco mujeres, ¿por qué les tengo que dar el 50% o el 30? Por Dios y la Virgen, ahí estoy discriminando. Cuando te doy un cupo es porque te estoy discriminando, porque te digo, hasta aquí podés llegar. Por Dios, la mujer y el hombre somos iguales, y su capacidad no se mide por un cupo, su capacidad se mide por el desempeño y por el trabajo. Si vos sos muy buena, ahí habrá 10, y habrá 5. No, que los hombres somos más malos. No, somos de igualdad de condiciones. Los límites nunca me gustaron. No, no, y aparte, los límites, los extremos son malos. Los límites y los extremos son malos. Porque realmente irrita a lo mejor al otro extremo, o no está de acuerdo con el otro extremo, bueno, como le quiera llamar usted, pero no son buenos. Bueno, Mario, decía y dijiste que vos le pondrías en cierto, o le darías la posibilidad de reacción al gobernador, etcétera, etcétera. Voy a saltar el tema porque, por razón el tiempo, porque no por otra cosa, me encantaría, me encantaría. Esta semana salió un artículo en el diario, y decía que el gobernador no vino nunca a la intendencia de julio, entre otras, entre otras, entre otras. Entonces yo me puse a leer, y decía, entre otras, decía, a una de las más visitadas, cómo se le siga a la vía. Y yo decía, el gobernador sabrá, no es cierto, yo me imagino que sabe, que para ir a Rivada va a tener que pasar por Junín, digo yo, de eso, digo. Entonces, a lo mejor, digo, de chiste, porque los que le preparan a veces la agenda, porque a veces le preparan la agenda, lógicamente no va a estar el gobernador preparándose la agenda. Debería decir, pero chiste, mirá, ya que vas por Rivada, paráte un ratito en Junín, o paráte un ratito en San Martín, también, bueno, ¿por qué esto es así? Es el gobernador de todos. ¿Está buena la relación con el gobernador? Sí, no es mala. No, tampoco estamos todos los días los abrazos, no voy a mentir, nunca lo he hecho, pero tampoco es mala. Cuando lo he necesitado, cuando lo llamo, estamos y nos juntamos. Lo que pasa es que esto es como todas las cosas. Yo creo que el gobernador, a nosotros, a los puninenses, nos hace muy bien que él venga y es bienvenido siempre, como el presidente, como cualquiera. Pero la realidad es que es como una familia, a los departamentos que recién empiezan les cuesta más. El gobernador viene de ser intendente, no viene de afuera o de una empresa, viene de ser un intendente. Entonces se interpreta que, a lo mejor, a mí no me hace tanta falta como a los demás departamentos y esto no quiero ni siquiera disimular que no haya venido. Claro que debería haber venido. Sin lugar a duda debería haber estado acá en el departamento de Junto de Junín. Pero creo que posiblemente a algunos les haga más falta que al departamento de Junín, en este caso hablando de gobierno, de gobernador e intendente. No es que yo pueda ser todo solo. De gobernador e intendente, a lo mejor hay otros departamentos porque necesiten un poco más el apoyo de un gobernador y no el departamento de Junín. ¿No es porque se sienta mejor en un departamento que otro? Capaz que también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, pero con nosotros siempre... Mirá, con Alfredo hace 40 años o 30 que nos conocemos. Cuando dije 40 me estaba midiendo en mi edad, tengo 53, no, no. Hace 35 años mínimo que nos conocemos, que hemos militado dentro del mismo partido, que siempre nos hemos enfrentado. Pero nunca han militado en la misma línea. No, nunca. Siempre nos hemos enfrentado. Y siempre hemos tenido discusiones muy claras, pero muy de frente, muy cara a cara. Así que, nada, yo tengo el mayor de los respetos y creo que él también tiene mucho respeto para mí. Bueno, usted aquí en el café, que es una de mis secretarías, todos son directores técnicos, todos son políticos, todos dominan todos los temas, o dominamos todos los temas. Y salió este tema, este tema salió. Y no faltó quien dijo, dice, es tan maquiavélico, dijo, así es el término, ¿no? Yo estoy repitiendo lo que escucharon, ¿cierto? Él dice, el gobernador, que ha preparado todo esto para destruir lo que era una línea interna del radicalismo, que eran los territoriales. Todos lo sabemos, desde acá en el este, ¿cierto? Era lo que era Río d'Abbia, La Paz, Junín, los territoriales. Este, está absorbiendo ese Río d'Abbia, ¿cierto? Y lo está aislando a Mario Aves. Pero por otro lado, no hace mucho, salió que Mario Aves, o el gobernador, le había propuesto a Mario Aves que encabezara la lista de diputados nacionales. Y ahí, se nos hizo... Una laguna. Un problema. Claro. ¿Cómo la mano? Quiere destruir los territoriales, no lo vea a visitar, no ha ido todo el año a Junín y por otro lado le propone. ¿Cómo se explica eso? Pero también vino mi cumpleaños. Sí, sí. 27 de diciembre, no está dentro del año. Sí, pero eso fue particular. Yo estoy bueno, yo estoy bueno. ¿Cómo se explica eso? Para mí es un orgullo, porque si bien todo ha estado muy en silencio y va a seguir estando hasta que el gobernador lo diga, fue un orgullo, la conversación existió, estuvimos juntos, miramos el mapa. Creo que el gobernador también se basa en mí, con la experiencia y con la amistad, la amistad política que tenemos. No sé, cuando yo decía que nos respetamos, bueno, también hay pareceres míos que yo les puedo dar al señor gobernador. Y en este caso vimos todo el mapa político, vimos cómo se movía, y hacia dónde iba y, bueno, hubo esa conversación diciendo, vos sos uno de los hombres que yo necesito en la Diputación Nacional, pensalo y todo lo demás. Está fantástico, me llenó de orgullo, nos llena de orgullo a los puninenses en este caso. Y, bueno, será una decisión personal y una decisión que tomaremos en conjunto con el gobernador si yo integro esa lista. La verdad que no sé si el gobernador viene por los territoriales. Yo creo que el gobernador viene por los mendocinos, es un tipo, es una persona que no es media tinta, no es gris, es blanco o negro y camina mucho y va mucho para adelante. De ahí en más, veremos cómo lo transita y espero que sea lo mejor para los mendocinos. Pero es un gobernador que ejerce el poder, sin lugar a dudas. Y si ejerce el poder, todo el mundo dice que es un patrón de estancia, ¿cómo lleva las cosas? Yo, claro, no, porque hay que decir las cosas como son y como abre la calle. A mí no se anima a decirlo porque no tiene nada de malo eso. Son formas de actuar, ¿cierto? Como también a lo mejor dicen que Mario es el patrón de estancia que es Julín. ¿Por qué? Porque está gobernando Julín, porque actúa a lo mejor personalmente en algunas cosas, porque si delegara y a lo mejor ni lo verían, a lo mejor no dirían eso. Son maneras de gobernar. Me parece que no hay que tomarlo mal, yo creo. No, no. El sillón te transforma, te transforma en eso. Vos tenés que tomar decisiones todo el día. Hay situaciones que... Y si no te criticarían, perdón, ¿es cierto? Porque dijeran, che, no toma ninguna decisión. Claro, anda de un dictativo por todas las esquinas. El gobernador tiene esa característica. Toma una decisión y va. Y le decís, che, te estás equivocando, va. Va. Una vez que largó, olvídate, la carrera la sigue. Entonces, tenemos, somos, yo le... No hay malos entre nosotros dos. Ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo. Tenemos los caracteres muy parecidos. Lo único que nos diferencia es que si tenemos que pelearnos, es nada más la altura, pero lo demás somos muy parecidos. Ni él es tan malo ni yo soy tan bueno tampoco. Y bueno, este... Es lindo que se reconozca, No, no, sí, sí. En eso, sí. Y Mario, ¿y en tu casa qué dijeron? Este, cuando salió... Ah, tan recontento. Cuando salió... Porque, ¿sabes que también lo charlaba yo? Yo charlaba con mi señal a la otra vez, le digo yo, me imagino, me imagino que el tío le digo, este, pensando, se va, este, no tiene, Mario, como yo, no tiene una familia grande, no tiene una familia grande que diga, pues sí, pero lo reemplaza esto, lo otro, hija única, la que tiene, el nieto único, irse una semana a Buenos Aires y no ver la señora ni el nieto, ni la hija, no, no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Yo lo analizaba, le digo, no estoy con Mario y me iba a preguntarle, le digo, pero a lo mejor él políticamente se siente bien, porque cualquier político de que el solo hecho que diga que va a ser el candidato en primer término de una provincia como Mendoza, la Diputación Nacional, etcétera, ¿a quién le va a caer más? Cuando hay una lista como la del IPB para ocupar ese cargo, ¿no? ¿Es cierto? Pero, ¿y la familia? ¿Qué dice? Mirá, primero mi mujer, yo estoy, yo a los 17 años me puse de novia con mi mujer y ella me conoció político. Qué aguanto. 17 años, llevamos 30 de casado, tengo 5 años de novia, así que hace 35 años que nos conocemos y es mi misma mujer y es la mujer que yo seguiría eligiendo. Quédate tranquilo en eso, espero que ella vea el programa. Pero, sinceramente, no podría ser lo que soy si no tuviese ese apoyo familiar y siempre está la conversación. En mi casa siempre está la conversación con mi hija, con mi diurno, que es un hijo más y que ese que más dice tenés que irte y la verdad es que el apoyo lo sigo teniendo y me sigue levantando todos los días con los pies en la espalda y me dice dale, que la gente te espera y tenés que trabajar. Así que tengo el apoyo grande, grande, inmenso que es mi familia, lo tengo, no tengo ningún problema en eso. Ningún problema, lógicamente, están las dudas. Las dudas, cuánto te va, cuánto tiempo, ¿de qué se trata? Porque hasta aquí mi señor ha vivido una política departamental, provincial, pero no una política nacional que es totalmente... ¿Qué va a cambiar? Porque sin lugar a dudas la señora de Mario la vemos que lo acompaña en todo acto que hay, en toda actividad, a veces política, lo acompaña, etcétera, cosas que a lo mejor hasta ahora no ocurriría. Bueno, son los costos que tienen las cosas, ¿no? Mario, ¿sabes cómo se prolongaba la conversación en el café? Estamos hablando de café. Usted se da cuenta que estamos en el café. Y entonces, de cierto, bueno, Mario se va, lógicamente, se va al primer término, gana o pierda la elección, va a entrar. ¿Y quién queda el intendente en Junín? Esa era la otra pregunta que salía, dice, porque tiene que determinar un pollo de su gallina, como decía, alguien que le responda a las ideas que tenía Mario, que sea de su línea, etcétera, etcétera. ¿Cómo se prolongaría? Bueno, hay elecciones de concejal, para aquellos que no lo saben, y cuando se elijan las nuevas autoridades del 2018, quien sea presidente del Consejo de Liberantes, que ocuparía, estamos haciendo las suposiciones, ¿no te va? Ocupa el cargo de... Ocuparía el cargo de intendente, hasta terminar el mandato que tenía Mario, que le quedan dos años. Exactamente. ¿También se habla de eso? Claro que se habla. Yo tuve un problemita familiar, de enfermedad, y pasó una semana, después de lo que había salido en los diarios, y todo lo demás, que yo era uno de los candidatos. No es Mario el que estaba enfermo, ¿eh? No es Mario. No, no, no. No lo digo porque... Un problema familiar que me tuve que ocupar si venía a la municipalidad, pero no podía tener ese diálogo que merecían toda la gente que me acompañaba y que me ayudaba durante tanto tiempo. Así que lo tuve, tuve esa conversación con ellos, yo ya hasta como me siento un poquito más liviano. Pero hay una verdad, yo tengo una decisión por delante por tomar, que es muy fuerte, y es muy fuerte por mi compromiso con mi departamento, Guillermo. Pero por eso salió el tema, porque la gente se te va a preguntar qué va a pasar en Junín. No, pero el compromiso, el compromiso cuando uno adopta, cuando uno va a elecciones, yo siempre fui muy claro, yo tomo un compromiso cuando fue esta última reelección, que fue un amplio apoyo, Guillermo, yo no puedo dejar de decirlo, mirar el resultado de nuestras elecciones fue prácticamente el 72%. El 72% de la gente votó a Mario Abed en el departamento de Junín. Entonces, dejar este proyecto de gobierno a la mitad es la verdadera decisión que tengo que tomar, es dejar el proyecto de sobre la mitad. De ahí en más, reemplazarme, hay gente que me va a reemplazar, no hay ningún problema, esto lo hemos hablado, hay gente que, claro que uno quiere que se continúe el proyecto de gobierno, será igual o no, yo creo que va a ser mejor porque son mejores que yo los que pueden venir de atrás, pero sinceramente, yo necesito que se continúe porque es una larga tarea lo que se ha hecho, es una ardua tarea y que se conozca de memoria el proyecto, que nosotros ese desarrollo transitorial o plan estratégico que muchas veces lo esbocé y que para mí es la Biblia y que todos los días le doy vuelta a la hoja y entiendo lo que tengo que hacer porque me lo mandó la gente a hacer, verdad que el próximo que venga tenga que el mismo dedo que yo. Es que me parece lógico, ¿no, Mario? Porque siempre nosotros, los de afuera, los que estamos afuera, solicitamos política de Estado, prolongación de tiempo, que el que llegue, que continúe, que terminen las horas que se han empezado, todo el mundo realmente opina así, me imagino, en el caso de Mario, que va a tener, digamos, esa responsabilidad. Mario, gracias por el cafacito. No, muchísimas gracias, siempre disfruto mucho, mucho que vos, en este caso en particular, estés acá porque, de verdad, tengo memoria, siempre fuiste el mismo amigo, siempre tenemos el mismo programa y Dios quiera, no el año que viene, no, muchos años porque nos hace muy bien a nosotros y a la gente, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mario B. Nos vamos, el compromiso que la semana que viene lo volvamos a encontrar en otro programa de Entre Café y Camp. Ciena tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer, miro la gargua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Y allí con tu amor, Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, que el vértigo final, de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, bebí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué, llovía y te ofrecí el último café. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, bebí tu vanidad y entonces...